Buenas a todos, siguiendo con la historia, nuestro objetivo es salir del laboratorio en cual, como dije antes, es importante leer todos los libros y hablar con los científicos. Acá nos dice que el 2 de febrero comenzaron a estudiar un huevo extraño que dejo Mew. Y que no sabían exactamente cual Pokémon era, porque Mew puede criar con cualquier Pokémon. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No me gusta pelear, o luchar contra los chuker, ya que le quito muy poco. ¡Gracias! No sé si le habré dicho antes, pero es la evolución de Fear of the Kingdom Joke, en cual Fer le creo para este juego. Una vez ganado, hablamos con la científica, en cual dice que desde ese incidente hace 3 años, se dejaron de financiar nuestras investigaciones, y que su jefe, que era un hombre de negocios, pero nunca vino, se decía que siempre iba con su persia a todos lados. Para hacer el cuento corto, dijo que hace 3 años se dejaron de financiar sus proyectos, y que su jefe era un hombre de dinero que nunca iba, pero se decía que siempre iba con su persia, para todos lados. ¡Gracias! 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 Una vez derrotado, hablamos con él, el cual nos dice que no se imaginaban que Mithu se descontrolaría y se escaparía brutalmente, ni siquiera nuestro director, el Dr. Kair, hace ya unos 3 años, recuerda aquel 10 de marzo como si fuera ayer. El cual nos dice que Mithu se escapó un día 10 de marzo. Mithu se escapó un día 10 de marzo. Este científico nos dice que ella de menos a Mithu se entretenía haciendo malabarismos con 5 abortos en el aire. Lo sabía algo que realmente le encantaba, eran los combates Pokémon. En este libro nos dice que el 20 de febrero Mithu es increíblemente poderoso. El nuevo y misterioso patrocinador de nuestras investigaciones está muy interesado en él, aunque parece una persona muy importante. No ha querido decir quién es, parece que estuvo presente cuando el primer Mithu fue engendrado. Eso claramente nos quiere decir que el financiador era Giovanni. Bien, creo que solamente me falta una estatua. En cual, creo que ya sé cual es. Y también nos faltó lo científico. Si se dieron cuenta, los científicos tienen nombres de grandes personas anteriormente como Newton o Copérnico. ¡Gracias! 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 el cual no se si dice mucho acá nos dice que el 28 de febrero Mewtwo insiste en que quiere salir del laboratorio está empeñado en que quiere explorar el mundo y conocer a todos los pokémon que existan el jefe insiste en que no lo perdamos de vista ni un momento nuestra investigación sigue su curso pero avanzamos realmente poco no sabemos cuánto tiempo más podremos retenerlo aquí encontramos la MT tóxico y ahora si llegamos a la parte final no 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 asombrosa. Cuanto más le enseñábamos, más quería aprender. Los compatios Pokémon le apasionaban. Poco a poco se fue haciendo más y más poderoso, conforme iba luchando con los Pokémon de los científicos. Llegó a tal punto que se obsesionó con ser más poderoso a toda costa. Quería viajar por todo el mundo para hacerse más fuerte. Virtue deseaba explorar todos esos lugares que le enseñaron nuestros científicos y todos los Pokémon que existían. Pero nuestro jefe no quería dejarlo escapar, así que Mito se enfadó y escapó destrozando parte del laboratorio. Supongo que después de esos tres años habrá explorado miles de lugares. Si ha vuelto a la jungla de nuevo es porque necesita dar un paso más allá. No muy lejos de aquí, en la jungla hay una partícula de poder muy clara. Se la conoce con el nombre de partícula vital. Nuestros estudios indicaban que Mito podría evolucionar si entrara en contacto con ella, aunque solo era una hipótesis. Sin duda está buscando una manera de evolucionar. Conozca a su Pokémon demasiado bien. Es demasiado listo, estoy seguro de que lo conseguirá tarde o temprano. No tengo nada más que te interese. Te deseo mucha sol. Bien, dejamos el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en una siguiente edición. Espero el llamado de Fer. Ahora sí. Adiós.